Música Twerking, I like the way you move it Sorry, mueve eso, que ese es el esfuerzo Hazlo pa' arriba, pa' abajo, luego hazlo lento Tú mandas la liga, de abajo para arriba Se siente la presión, lo mueve y me castiga Derecha, izquierda, de pieza, cabeza Nadie te gana a ti, mami, tú tienes la experiencia Go, mire, oh, como me gusta a mí Como lo tira al piso, y tú lo mueves así FaceTower, what's up, if you feel the booty Come on, let's work Sequea, 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 todo eso pa' mí Sacude, 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 solo para mí Sequea, 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 todo eso pa' mí Sacude, 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 solo para mí She twerk up, sacude, 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 ma She twerk up, she twerk up, menea, menea, menea She twerk up, she twerk up, sacude, 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 ma She work up, she work up, me na na na, me na Tu matas la liga, de abajo para arriba Se siente la presiona, lo mueve y me castiga Derecha, izquierda, detienes la cabeza Nadie tenga la vida a mi, de mis experiencias Face down, face down, what's up, if it's up, booty Como let's go, let's go Face down, face down, what's up, if it's up, booty Como let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Let's get it up Go with it, oh, como me gusta a mi Go with it, oh, como me gusta a mi Go with it, oh, como me gusta a mi Como lo que la cruzó, esto lo mueve así Yo lo mueve así Yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer Yo lo siento pa' mi, yo lo tengo que hacer con la comida Yo lo puedo hacer, yo lo tengo que hacer Yo lo quiero hacer, yo lo tengo que hacer Yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que hacer con la comida She twerk up, sacude, 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 va She twerk up, menea, menea, menea She twerk up, sacude, 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 va She twerk up, menea, menea She twerk up, sacude, 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 va She twerk up, menea, menea, menea She twerk up, sacude, 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 va She twerk up, menea, menea, menea ¡Gracias!